Más o menos, más o menos así Y las estrellas de encima Pero a mi moral Esos labios que un día me enamoraron Me quedo jugando en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Por sonido me gritan de expresión Y esos lindos ojitos azules Los que aboran de graciosos a tu frente Tú no creí que tú Más o menos, más o menos, más o menos 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 Más o menos Más o menos Más o menos, 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 más o menos 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 Por ahora yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Los que tomen las gracias a tu mente Yo creí que con una velada Sentenciara mi pena de muerte Yo no he podido olvidar tu cariño Y esos lindos ojitos Y esos lindos ojitos que me retrabas de ti Yo no encuentro con suencia sufriendo Me despido bonita de la vida Me despido con un beca tonto Yo no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Los que tomen las gracias a tu mente Y esos lindos ojitos azules Noobre